¡Balada Pop! ¿Cómo comenzó tu carrera musical? Mi carrera inicia a los 8 años, empiezo a cantar gracias a mi padre, Elio Amalfati, que me ha dado clases de canto de ópera y por ahí empezó la historia de empezar a cantar, la influencia de la balada pop, la música lírica clásica, la ópera y pues por esa rama me empecé a ir, mi influencia es Luis Miguel desde muy pequeño y escuchando muchísimo a Alejandro Fernández y por ahí se va todo. Y ya por eso estás acá en México. Muy bien, ¿qué nos vas a cantar entonces ahorita? Si fuera un ángel. Pues si fuera un ángel, ¿cómo sería? Vamos contigo Amalfati. Adelante. Amalfati. 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 Me rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo me revelaría por tu amor. Renunciaría a la eternidad. Mejor son tus besos que volar, pues a tu lado el cielo está. Si fuera un ángel yo preferiría el paraíso de tu amor, de tu amor. Confieso que te has convertido en mi diosa divina. En la oración de mis rezos que estaba perdida. Contigo yo siento que el mundo se pone al revés. Y hasta en el cielo podría pecar en tu piel. Si fuera un ángel yo me rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo me revelaría por tu amor. Renunciaría a la eternidad. Mejor son tus besos que volar, pues a tu lado el cielo está. Si fuera un ángel yo me rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo me rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo me rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. Si fuera un ángel yo me rogaría a Dios que me dejara caer para ser libre en tu ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado. Si, seguramente a mí y a todos en casa les gustó. Cuéntame un poco entonces esta primera producción discográfica. ¿Cuántos temas tiene? Si, 10 temas inéditos producidos por José Miguel Velázquez que han sido coach vocal y productor musical de David Isvald, Cristian Castro, entre otros, Ricky Martin. Bueno, un privilegio para mí. ¡Qué maravilla! Haber hecho esta primera producción con este gran productor y compositor. 10 temas inéditos y bueno, ahí seguimos promocionando este disco que tienen bastante tela que cortar. Perfecto, y tenemos video también de esta canción, ¿verdad? Video clip, sí, así es, de si por un ángel. ¿Dónde podemos ver este video? En mi canal de YouTube, Ricardo Malfatti, pueden disfrutar del video, ya está rotando inclusive en HTV y pues mis redes sociales. Precisamente tus redes sociales, eso es lo que queremos conocer ahora. Pues si mi Instagram, rmalfatti, con doble T-I, el Facebook, fanpage Ricardo Malfatti, Twitter, arroba Ricardo Malfatti y mi página web www.ricardomalfatti.com. Muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos en esta mañana. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. hasta mañana. hasta mañana. hasta mañana.